El MIDE es el Ministerio de Economía con el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto es un préstamo de 50 millones de dólares y 15 millones que se pone de contrapartida uruguaya. Estamos hablando de 65 millones de dólares que están destinados absoluta e íntegramente a lo que es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Como usted sabe, cuidados pasó a ser un derecho por ley. O sea, consideramos que es un tema al cual todos y todas tenemos derecho en el territorio de la República. La ley lo dice así ahora. Por lo tanto, se genera el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Sistema que pensamos que no vamos a terminar en este periodo de hacer toda la cobertura que queremos, sino que vamos a precisar un quinquenio más, pero que vamos a dejar instalados tres grandes temas. Más uno, que se referirá a la Presidenta de Inau, que tiene que ver con todo lo que es primera infancia. El cero a uno, luego la primera infancia en general. En segundo lugar, no en importancia a aquellas personas, niños, niñas, adolescentes o jóvenes que por razones de discapacidad no pueden valerse por sí mismos, no tienen autonomía para valerse por sí mismos, y los adultos mayores que también tienen una dependencia severa. Y como tercer gran tema que engloba esto, la capacitación de personas para el cuidado de primera infancia, que esto es por parte también del Inau y de su instituto, y la capacitación para el cuidado en los asistentes personales, que esto lo hacemos con Inefop y con el programa, la currícula con UTU. Y acá es parte también ANEP, porque los tres años ya empezamos a trabajar, ya tenemos una cantidad muy grande de niños y niñas que accedieron a tres años en primaria, en el Consejo de Inicial y Primaria, por lo tanto ANEP también es parte. En la Junta de Cuidados, como ustedes recordarán, está el Ministerio de Economía y Finanzas, está el Ministerio de Trabajo, el de Salud, el Mides, el BPS, el ANEP, el Ministerio de Educación y Cultura, el Inau y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que forman la Junta de Cuidados. Y ahora se incorporó a través de la ley, el aporte que se hizo desde el Parlamento, es la Presidencia del Congreso de Intendentes. Perfecto. Estos fondos, estos dineros que se firmaron hoy, ¿ya estaban previstos dentro del sistema de cuidado, dentro de su presupuesto? Ya estaban previstos, están en el presupuesto, ¿verdad? La forma de adjudicarlos. También están en el presupuesto de qué manera, está absolutamente claro, de qué manera se reparte, digamos, en el sentido de cuánto va para primera infancia, cuánto va para asistentes personales y para centros diurnos, para personas con dependencia moderada, cuánto va para la capacitación y cuánto va directamente al subsidio que se da para la contratación de los asistentes personales. Una parte muy importante va a estar destinada a la infraestructura para la construcción de 50 nuevos CAIF y, a su vez, para líneas de fortalecimiento institucional. Básicamente, también con estos fondos se van a abrir líneas que aseguren no solamente la ampliación de la cobertura, sino la calidad de los servicios que se brindan. Por lo tanto, el desarrollo y el aporte de líneas que favorezcan tener elementos para aportar al desarrollo infantil, para lo que implica el fortalecimiento de las parentalidades, van a ser líneas de trabajo, de generación de conocimiento y de apoyo a los equipos que luego van a estar trabajando directamente con los niños. Es decir, que dentro de lo que es el crecimiento de cobertura que apuesta nuestro país en el quinqueño, también el gran desafío es la calidad de esos servicios, las nuevas modalidades de cobertura. ¿Por qué? Porque si bien nosotros como país hemos logrado avanzar en lo que tiene que ver con los cuidados a la primera infancia, creemos que es necesario también el desarrollo de nuevas modalidades de cuidado. Como sabemos, las situaciones de las mujeres trabajadoras particularmente, pero también de los hombres que de alguna manera hay que incorporar en todos los procesos de fortalecimiento de las capacidades de cuidado, requieren también alternativas que tal vez hoy desde los servicios no se puedan cubrir. Por eso un desafío muy importante que está abriendo las líneas de trabajo en el Sistema Nacional de Cuidados en primera infancia, están vinculados con incorporar a los sindicatos y a las empresas en modalidades que puedan dar cobertura según las necesidades de los trabajadores y trabajadoras. Esta es una línea que hay que desarrollar. Asimismo se está trabajando para la generación de modalidades en las casas comunitarias de cuidado, que son otras modalidades que junto con el desarrollo que apuesta en este periodo la cobertura en los centros CAIF y la creación de 5 centros de atención a la primera infancia, es fundamental el hecho de poder generar otras capacidades para contribuir al cuidado de los niños en una etapa fundamental en su desarrollo. Gracias. Bueno, que pasemos bien, nos vemos.